¡Hey! Aloha a todos, soy yo, Maki, aquí de nuevo este día te traigo este tutorial de maquillaje como puedes observar es un maquillaje para el día de San Valentín si deseas saber como lo realicé te pido que por favor te quedes, que te suscribas si no te has suscrito y que compartas este video para que esta hojana siga creciendo se les quiere muchísimo, besos y voy a pasar a hacer mi maquillaje y voy a hacer un maquillaje en tonos rojos he visto mucho en las redes de estos maquillajes con tonos rojos, pero bastante rojos no se si ya los han visto ustedes, pero son bastante rojos en mi caso no tengo una sombra que sea así de roja entonces yo voy a utilizar este labial de este City Color como ya saben que utilizo bastante esta marca así porque conseguí el set de labiales y voy a estar utilizando este en color rojo como ya le dije y voy a estar utilizando este pincel para empezar a hacer la línea del corte de mi ojo, de mi párpado entonces aquí como pueden ver yo ya coloque un poquito y voy a empezar de esta manera de aquí lo voy a ir jalando para afuera así para afuera, para afuera no sé que tan rojo me vaya a quedar pero pues la idea es que me quede lo más rojo posible así que voy a ir poniendo y voy a ir subiendo un poquito porque como ya les he dicho yo tengo el párpado caído entonces tengo que subir un poquito más ya que si no cuando hacemos esto bajo y no se alcanza a ver la línea que en realidad quiero hacer o el detalle que quisiera hacer porque todo se queda cubierto si pueden ver, no se ve la parte de acá solo se ve cuando sale entonces eso es lo que estoy tratando de que se vea creo que así funciona es este ver de frente y entonces ahí vemos donde es que nos falta colocar el producto ya que como dije yo este las que tenemos o los que tenemos el párpado caído pues no se alcanza a ver lo que hemos colocado en en nuestro párpado ok entonces yo lo estaría dejando así el color como les digo este color supuestamente es un color rojo pero como que no sé si mi párpado lo veo como un poquito más quizás rosado voy a estar utilizando este que les iba a decir de que marca era pero ahorita no se la veo ese se llama dice que pérsimo no sé no no alcanzo a leer de que marca es pero es de las marcas de la farmacia y voy a estar poniendo un toquecito de este para ver si así se me aunque este supuestamente termina como el acero naranjoso pero este lo voy a estar utilizando para ir difuminando este color o para ir suavizando un poco entonces voy a llenar y voy a ir difuminando un poquito esto para que no nos quede así como muy como el labial pues obviamente la textura un poco cremosa entonces yo voy a estar pasando y quizás lo voy a estar pasando encima también para que se le vaya un poquito ese esa textura cremosa que tiene y voy a ir poniéndolo así lo voy a ir este jalando hacia afuera entonces voy a ir haciendo esto como que ya no quiero yo ver entonces así voy a ir poniendo voy a ir poniendo y como dije voy a ir jalando para acá para acá y voy a ir poniendo también sobre ya que quiero quitar esa textura en el párpado haciendo como un como un cut crease y voy a estar este quizás no lo voy quizás no lo haré tan alto porque generalmente si si me toca hacer tan alto se me va todo el párpado casi aunque ahí ya me pues ya me llené un poquito ahí voy a ir haciéndolo como como a toques para ir jalándose afuera y entonces voy a estar utilizando este color que es como no es blanco completamente sino que es un color como como tornasol le llaman y voy a estar poniendo todo encima de de la área esta que limpiamos o que que hicimos nuestro corte si va a ser con glitter igual este es en tornasol no me enfoca la cámara pero es algo así el color de este glitter aquí yo lo tengo en este contenedor de de contactos de lentes de contacto así que hice mis mezclas porque las hice yo entonces de una manera más casera y voy a estar utilizando un pincelito de esto para estar colocando encima de este para estar poniendo este glitter encima de este corte no muy convencido de utilizar este en realidad no sé a veces la cámara no me alcanza como a enfocar o a tomar este tipo de detalles yo acá también en el mismo los mismos contenedores esos de un lado lo tengo mezclado así como mezcla húmeda y en el otro lo tengo así como en seco todavía mi glitter y no sé si puede se puede observar no sé que es en es como tornasol le llaman porque destella con más colores no destella solamente blanco voy a ver si puedo acercar un poquito más la cámara y eso es lo que les estaba hablando que iba a caer este en la zona de la ojera iba a caer este a lo que esté colocando a ver vamos a ver acá le vamos a dar un poquito más la luz enfócate please lineado no sé si se alcanza por ser ahí ok entonces aquí vamos a sacar para acá aquí vamos a sacar la otra línea a veces este glitter o brillantina hace que sea un poquito más difícil colocar el delineado ya que ya hemos colocado como cierta textura en esa área entonces hay que ir como más de a toquecito para poder realizar ese ese delineado creo que no se alcanza apreciar que ya hay como una textura ahí lo cual me dificulta bastante hacer como un poquito en esta área de aquí no más voy a estar pasando a a llenarla con este lápiz negro la línea de agua que sería esta partecita de acá siempre me mancho los la parte de dentro del ojo always y voy a estar llenando el área de acá de abajo de de la línea de agua en color blanco los que no lo saben se pone un color blanco que es para como dar más amplitud para que el ojo se vea como más abierto entonces esa es la la idea y voy a estar pasando a poner un poquito de sombra de la que ya coloqué en la parte de arriba esa sombra de tipo color algo naranja y voy a estar poniendo así como bastante pegadito en el área y estoy utilizando el mismo pincel que utilicé al principio que es este como es como angular y voy a estar moviéndolo hasta como un poquito siempre hablándolo hacia afuera así es y voy a voy a preparar mi pestaña ahorita voy a limpiar el área donde había puesto mi corrector y había puesto el polvo suelto por lo que cayera entonces lo limpio y es de esta manera haciéndolo suavemente hacia afuera para ir sacando los brillitos que han caído en esa zona ya que es bien bien difícil bien difícil no que no se no se caiga un poco de maquillaje que estemos aplicando voy a estar utilizando este ahorita voy a estar ocupando y ya saben para las áreas regulares que siempre hago que sería el área del hueso del pómulo sería en la mandíbula el área mandibular solamente un poquito y sería en el área de la nariz también que si proponemos tratemos de hacer una línea más recta yo la hice toda chueca ok entonces y vamos a estar pasando o voy a estar pasando a difuminar esto recuerden que este contorno hay que difuminarlo bastante bien y voy a estar utilizando esta brochita que me la han visto utilizar en hacer este paso y como ya lo he dicho creo que ya les había dicho este paso se hace para agregar las sombras naturales a nuestro rostro ya que hemos aplicado una base y la base generalmente a veces como estaba explicando si son muy blancas pues borran todo este tipo de características de nuestro rostro así que es la idea dar como la profundidad donde hay profundidad y realzar donde tiene que realzar o donde de luz entonces esa es la idea y en este caso en el área de la mandíbula pues es dar un poquito más forma a nuestro rostro ya que los kilitos la papada y todas y todas esas cosas que vienen consigo con el sobrepeso así que esos detalles solo es para hacer un efecto óptico digamos para que solo se vea como que hay una sombrita ahí entonces lo que vamos a hacer sería esto y adelgazar o perfilar un poquito a la nariz de aquí vamos a pasar a agarrar una paleta esta vez la paleta de contornos saben que esta para hacerlo de los pómulos para contornar los pómulos utilizo la barrita se me hace más cómoda pero para hacer el resto si utilizo esta perdón esta de contorno y aquí utilizo para agarrar el bronceador igual el bronceador es es para dar las sombras las sombras naturales y utilizo este tipo de brocha esta es una brocha que es como para aplicar el rubor o blush y entonces hago así como haciendo como un 3 si pueden ver como un 3 acá y acá para colocar esas como sombras más naturales de de nuestro rostro y voy a pasar a también a colocar un poquito de este iluminador que en este caso es como ya he estado diciendo iluminar las áreas donde generalmente nuestro rostro tiene luz pero la hemos perdido por haber aplicado la base más si son esas bases que cubren todo como dicen que cubren hasta los pensamientos entonces eso nos cubre todo ese tipo de detalles entonces por eso ocupamos esto contorneamos las áreas regulares que es el que es el hueso del pómulo alto que es el puente de la nariz el puente de la nariz me gusta hacerlo con los dedos y el área del arco de cupido que sería esta área y el hueso de la ceja que también esa parte de acá es donde se ilumina se coloca nada más un poquito o yo poco pongo perdón yo pongo generalmente un poquito y esta área de acá es nomás agregar como dije ya un poquito de luz y voy a estar aplicando un rubor en este caso voy a estar utilizando ya la brocha que si les dije yo que la ocupo para colocar el bronceador pero también la ocupo para colocar mi rubor en este caso a mi me gusta utilizar este tipo de rubores más como más naturales como más bajitos de color no me gusta que sean como muy como muy escandalosos entonces yo lo coloco así como en la manzana de de mi mejilla y lo jalo un poquito para arriba y eso es todo yo coloco bien poquito eso es gusto de cada quien yo lo pongo como dije ya acá en la manzanita tenemos que sonreír un poquito para ver dónde y yo lo jalo hacia arriba y voy a utilizar este de city color para ver cómo me va con este y si no voy a colocar otro encima pero tengo un poco reseco ya no sé si puedan observar ahí que hay bastante viento entonces cuando hay mucho viento se me resecan mucho los labios voy a estar utilizando un poquito de de este que es un serum ese es un serum para los labios y dice que es un conditioning y boisterize humecta con una sola gota y es como un serum para los labios yo lo conseguí en amazon si les interesa saber o comprarlo pues yo les estaría dejando el enlace en la caja de descripción y voy a estar utilizando este silicolor en color rojo no y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!